bienvenidos a oración por América y las naciones. Welcome to prayer for America and the nations. Hoy día vamos a tener un programa muy especial y lo vamos a hacer en forma bilingüe. Lo vamos a hacer en español como también en inglés como tenemos la grata visita del evangelista Tony Abraham. Today we're going to do a bilingual program very special. We have a special guest evangelist Tony Abraham and he will be speaking in English. I will translate for him into Spanish. Él va a estar hablando en inglés. Lo voy a traducir al español pero bienvenidos a nuestros amigos por todas partes del mundo. Por favor aprieten ese botoncito que dice compartir o share en inglés. Please press that little button that says share so that your friends, your loved ones can join us. Así de esa forma si usted aprieta ese botoncito, sus amigos, sus compañeros, sus amigos, sus familiares podrán ver al mismo tiempo este programa. Bienvenidos y bienvenido evangelista Tony Abraham. Welcome evangelist Tony Abraham. Muchas gracias hermano Walter. Thank you very much brother Walter. It is a joy once again to be on this broadcast where we're sharing with the world that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Es una alegría una vez más estar en este programa y compartir con el mundo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como han oído al hermano Walter decir compartir, usted puede compartir este programa con muchas personas personas alrededor del mundo. Es exactamente lo que estoy haciendo en este instante. Es interesantísimo que puedo apretar ese botoncito compartir y más de un mil millones de personas alrededor del mundo tendrán la posibilidad de ver este programa. Qué oportunidad para ti y para mí compartir el evangelio de Jesucristo. Y hoy día no solamente en inglés, pero también en español. Y hoy día no solamente en inglés, pero también en español. Y siempre es una alegría compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha salvado no solo para llevarnos al cielo donde estaremos eternamente, pero también para servir a otros mientras que estamos aquí en la tierra y lo podemos hacer compartiendo este programa con otras personas. Acabo de recibir un pedido de oraciones. Acabo de recibir un pedido de oraciones. de un pastor en Vietnam, al otro lado del mundo. Pero aquí en este programa podemos orar y enviar la palabra del Señor a aquel pastor pidiendo a Dios que lo sanara. En un momento estaré compartiendo un mensaje con ustedes que les va a ser de bendición, les va a animar. Pero antes de eso el hermano Walter les dirá algunas cosas. Sí, muchísimas gracias hermano Tony y ya a pocos instantes él comenzará a predicar, va a compartir un mensaje poderoso para el día de hoy. Es algo que nosotros, que cada persona necesita oír. Así que tome un momentito y llame, mande un mensaje, un texto. De alguna forma comparta este programa con otras personas. Es importantísimo. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los necesitados, vamos a orar por esta nación como por otras naciones del mundo. Así que llame, comparta, haga lo que fuera posible. Take a quick moment, call, text, whatever you have to do. Get your friends on this because this message that Brother Tony is about to share is hugely important for every one of us to hear today. So get on the phone or whatever you have to do to call people, but don't stay on the phone. Just tell them the program is on. Get on. Share this right now. It is important. Es importantísimo. Y hermano Tony, yo creo que debemos orar ahora mismo, antes que comience usted con el mensaje. Oremos por este pastor en Vietnam. También estamos orando por el hermano Esteban Labiuk en Canadá. Le trasplantaron los pulmones porque ha sufrido gravemente del virus COVID. Y vamos a orar que Dios los sane completamente. We're going to pray for this pastor in, I feel we should pray for the pastor in Vietnam, and we're also praying for Stephen in Canada, who had severe COVID and had his lungs transplanted, received lung transplant. So let's pray. Would you lead us in that prayer, Tony, and I'll translate. And let us add another pastor, Pastor Nathaniel Pitlick. He had recently had an operation where they took a cancerous tumor out of his heart. Just imagine that. I think it was 11 hours on the operating table, and they took that out and they and then his wife needs a touch from God and their daughter. Vamos a orar también por el pastor Nathaniel Pitlick en Canadá. Le acaban de hacer una operación de 11 horas quitándole un tumor canceroso del corazón. Vamos a orar por él, por su esposa, que Dios también la sanara y también la hija de ellos necesita un toque de Dios. La hija necesita un trasplante del hígado, pero vamos a confiar en Dios, que Dios la sanará. Y usted necesita sanidad mientras que oremos con tu mano sobre tu corazón, sobre tu cuerpo, donde estás enfermo, y vamos a creer que Dios te sanará. Padre Santo que estás en los cielos, traemos a ti a estos preciosos hermanos y hermanas a ti. We bring first the brother from Vietnam, Brother Boza, and we ask you to heal that man. En primer lugar, oramos por el pastor Boza en Vietnam, pidiéndote que lo sanes en el nombre de Jesús. You know how much his ministry is needed in that country. Conoces lo necesario que es el ministerio de este hermano en aquel país. And we know the devil comes to steal, kill, and destroy. Y sabemos que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. And the devil is a liar. Pero el diablo es mentiroso. We send the word of healing to that brother. Mandamos la palabra de sanidad a aquel hermano en Vietnam. And then for the brother Nathaniel and Lord, we're glad there's no cancer elsewhere in his body, but bring healing to him. And Lord, for his dear wife, we ask that you touch her and heal her. And then Lord, for their daughter, she needs a transplant of a liver. But Lord, you can create a new liver in her. Mi Señor, la hija de esa que necesita transplante de hígado, tú puedes crear un hígado nuevo. In the name of Jesus, we send the word, Lord. En el nombre de Jesús, sana los, enviamos tu palabra a ellos. And then Lord, for this other pastor in Canada, that brother Walter has mentioned, we send the word to him. Y por el hermano Esteban en Canadá, Stephen, que ha recibido transplante de los pulmones, mandamos tu palabra de sanidad a él. Touch him, Lord, brother Stephen, from the top of his head to the soles of his feet. Sánalos desde la cabeza hasta encima de la cabeza a la suela de los pies. And Lord, we pray for all those that are suffering with that COVID virus in Jesus' name. Lloramos por todos aquellos al alcance de nuestra voz que están sufriendo con el virus de COVID. Sánalos en el nombre de Jesús. You see the ones laying their hand on their heart as we pray as a point of contact and we send the word of God. Y Señor, tú ves aquellas personas que están poniendo la mano sobre el corazón como un punto de contacto, pidiendo por su sanidad. Sánalos ahora mismo. Y en el nombre de Jesús, sánalos. Lord, you see all the requests that have come into Brother Walter's office. You see the requests that have come in ours. And we pray for every one of them, Lord. Señor, tú ves los pedidos de oración que han llegado a las oficinas del hermano Walter como a las nuestras. Señor, pedimos por cada uno de ellos. Sánalos. Lord, there's so many, like Brother Morgan, and there's Brother Fiddler. And Lord, there's all these many that have requested. But you know each one of them. El hermano Morgan, el hermano Fiddler, tócalos, Señor, y otros también. Lord, there's nothing impossible. Oh, Señor, no hay nada imposible. When you touch them with your nail-scarred hand. Cuando los tocas con tu mano que fue crucificada. In healing, healing flow from the hands of Jesus. Y, Señor, sabemos que la sanidad, salud, fluye de las manos, a través de las manos de Jesucristo. And friends, right now, God is doing a work in many parts of the world. Amigos, el Señor está haciendo una gran obra en ustedes alrededor del mundo. Let's praise the Lord together. Alabemos al Señor juntos. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. You're touching those babies. Those children. Aquellas criaturas. Those old, young, those that are looking to you, we thank you for touching them right now. A jóvenes, ancianos, a todos aquellos que están mirando hacia ti por su socorro. En el nombre de Jesucristo. And, Lord, whatever words that we say in the furtherance of this broadcast, let it bring glory to your name. Y, Señor, cualquier palabras que compartiéramos en este programa, que fueran palabras que edifiquen y que glorifiquen tu nombre. Y, Señor, tú ves este programa que el hermano Walter y la hermana Nina están realizando en varios idiomas para ayudar, para bendecir a la gente alrededor del mundo. Esto es un ministerio de amor. No nadie les paga para hacer esto. Es un ministerio de amor que tú has puesto en sus corazones por el pueblo de Dios y por gente alrededor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Hermano Tony, puede compartir el mensaje. Please go ahead with the message that the Lord has given to you for us today. If you have your Bibles today, we're going to share something that God wants to do for you. Si tienes tu Biblia, por favor, quiero que la abrieras, porque vamos a compartir algo que Dios tiene para ti. And it starts with Jesus dealing with his disciples. Comienza con Jesús tratando con sus discípulos. You see, the supreme task of the church is the evangelization of the world. La tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo. And God wants to use the whole church to reach the world with the gospel. Y Dios quiere usar a la iglesia entera para que compartiéramos el evangelio con este mundo. I believe that God's people truly want to see the return of the Lord Jesus Christ to this world. Yo creo que el pueblo de Dios, de veras, quiere ver el retorno de Jesucristo a este mundo. And how will that happen? It will happen when after we evangelize the whole world. Jesús volverá cuando evangelizaremos al mundo entero. And we have thought, well, how can this be? It is so difficult to reach the whole world. Y hemos pensado, es difícil, ¿cómo podemos alcanzar al mundo entero? With the use of electronics and high tech, we are seeing the possibility to reach the whole world in this generation. Ahora vemos a través de esta tecnología que podemos alcanzar potencialmente al mundo entero. And I remember when we first met Brother Walter many years ago when he was just beginning his ministry. Recuerdo al conocer al hermano Walter muchos años atrás, cuando recién comenzaba en el ministerio. We were preaching for thousands of people, which was wonderful. Estábamos predicando a miles de personas, algo maravilloso. And we had radio broadcasts, some television broadcasts. Tuvimos programas radiales, programas de televisión. But now people are walking around all, 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 in almost every nation of the world with the possibility of hearing the gospel from their telephone. Pero hoy día la gente está caminando por todas partes del mundo con la capacidad de oír el evangelio a través de su teléfono. It's almost too much for an older person like me to fathom, but we have the possibility to quickly evangelize. Es algo casi difícil de entender para una persona mayor como yo, pero es algo que es posible. El potencial está allí. But I believe that Jesus is going to return soon because God's people are rising up. Yo creo que Jesús pronto volverá porque el pueblo de Dios se está levantando. Pero regresemos a Jesucristo donde él habló y preparó y mandó a sus discípulos. No había teléfono, no había radio, no había televisión. No había lugares para imprimir en papel, eso no existía tampoco. There was no possibility of an individual like myself to print the books that I have printed. No había esa posibilidad para personas como yo imprimir libros como he imprimido. Y aquí lo que él dijo a los doce discípulos. If you have your Bible, you can turn to Luke, the ninth chapter, the first verse. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela a Lucas, capítulo 9, versículo 1. And it says, he called his twelve disciples together. Y aquí vemos, habiendo reunido a sus doce discípulos. ¿Cuál fue la razón? It said he gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. And what did he tell them to do? Did he say, well, now keep this. This is a great secret. You hide it somewhere. ¿Y qué les dijo? Muy bien, muchachos, aquí lo tienen. Es un gran secreto. Guárdenlo y no lo compartan con nadie. No, here's what he said in the next verse. He sent them out to preach the gospel, to heal the sick. No, él, dice el versículo 2, y los envió a predicar el evangelio del reino y a sanar a los enfermos. And to cast out demons. Y a echar fuera demonios. He gave them power over all the power of the enemy. Les dio poder sobre todo el poder del enemigo. And then down in the sixth verse, after they heard what Jesus was telling them, here's what they did. Y en el versículo 6, después de haber oído a Jesús, aquí lo que ellos hicieron. And then they departed and went through all the towns, preaching the gospel, the good news, and healing everywhere. Y partieron y recorrieron las ciudades, predicando el evangelio, y sanando en todas partes. And here's what, this is what they did. The twelve went and shared the message that Jesus gave them. Aquí lo que vemos es que los doce discípulos tomaron el mensaje que les dio Jesús, fueron y lo compartieron. You see what God gives us. He wants us to share with others. Lo que Dios nos ha dado quiere que lo compartiéramos con otros. Not just our physical things, but what is even more important is our spiritual things. No solo las cosas físicas, pero lo espiritual. Now a lot of people think, a lot of ministries think, well this was only for the twelve disciples. Bueno, hay muchas personas, incluyendo algunos ministros, que dicen que esto fue únicamente para los doce discípulos. Pero si tomas la Biblia y vas al próximo capítulo en Lucas. You'll see that in the first verse that Jesus appointed some others. Y en el primer versículo del capítulo diez, dice después de estas cosas, el Señor designó también a otros, a otros setenta. Now it says, after these things, what things? The report that came from the twelve, that they had success. Después de qué cosas? Después del informe de los doce que regresaron contando del gran éxito. And here's what it says. After these things, the Lord appointed another seventy also and sent him out two by two into every city and place that he himself would come. Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él mismo había de ir. And then he said unto them, the harvest truly is great, but the workers are few. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y aunque los setenta ya era un número mayor a los primeros doce, sin embargo, el Señor les dijo que oremos que Dios envíe más obreros a la mies. So he sent them out, and then after a while, the seventy returned. Él los envió y después de un rato, los setenta regresaron. Hallelujah. And after when they returned, they came rejoicing and they were so happy. Y cuando regresaron viniendo, volvieron los setenta con gozo, diciendo que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús dijo, no, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Did he say, oh, my children, this is wonderful, this is glorious. ¿Qué les dijo? Esto es maravilloso, qué lindo. No, he said, don't rejoice that the demons are subject to you. Pero él les dijo, no se regocijan en que los demonios se les sujetan. In other words, you can take it for granted. The devil doesn't have power over you. You have power over the devil in my name. En otras palabras, eso debe ser algo común y corriente para el creyente, porque Dios nos ha dado poder sobre los demonios. But in everyday language, he said, if you're going to rejoice, rejoice over what I'm going to tell you. Pero si se van a regocijar, lo que quiso decirles Jesús en nuestro lenguaje, Rejoice because your names are written in heaven. Él les dijo que se regocijen porque sus nombres están escritos en los cielos. You see, they did the work in the name of Jesus Christ. Ellos hicieron el trabajo en el nombre de Jesucristo. You see, you and I do not do the work. We tell of the work. Tú y yo, nosotros no somos las personas que hacen el trabajo. Nosotros contamos, relatamos el trabajo ya hecho, ya cumplido. Es el Señor que hace la obra y nosotros lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque sin Jesús no podemos hacer nada. Porque sin Jesús no podemos hacer nada. Y como nos pregamos, como nos hacemos el trabajo de Dios, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Cuando realizamos la obra de Dios, cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, todo lo que hiciéramos, que lo hiciéramos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra autoridad viene de ese nombre. Somos salvos en aquel nombre. Cuando clamamos aquel nombre y creemos, somos salvos en aquel nombre. Cuando Dios apunta nuestro nombre en su libro de la vida, es porque nosotros habíamos clamado a ese nombre de Jesucristo. Nos hemos arrepentido en aquel nombre. Nos oramos en ese nombre de Jesucristo. Los demonios corren cuando nosotros los mandamos fuera en el nombre de Jesucristo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. He visto personas endemoniadas en nuestras campañas evangelísticas dar un grito y después ser liberadas en el nombre de Jesucristo. Trayendo a muchas personas a los pies de Jesucristo, he oído ese grito de demonios saliendo de ellos al recibir a Cristo a sus vidas y ser liberados. Recuerdo en India, muchos años atrás, una mujer, pero tan endemoniada con muchos demonios. Su esposo me dijo que cuando la ataban con sogas, ella rompía las sogas como si fuera un hilo. Y ella sacaba árboles pequeños de la tierra como si fuera pasto. Pero recuerdo esa noche en la campaña, en esa carpa allí en India, cuando él la trajo a la reunión. Y el esposo dijo, mi esposa está llena de demonios. Y me dijo rápidamente la historia de ella. Y yo le dije a esta mujer, mírame. Porque ella inclinó el rostro. Yo le dije, mírame. Y ella no podía mirarme en los ojos. Porque tenía miedo. Pero ella temía al Cristo que vive dentro de mí. Si eres creyente, el diablo no teme a ti. Él teme al Cristo, a Jesucristo, quien vive dentro de ti. Y esta mujer comenzó a huir de esa campaña, pero personas fuertes la amarraron. Y aleluya, en el nombre de Jesús, todo demonio salió fuera de ella. Y esa pareja comenzó a servir a Jesús juntos. Y esa pareja comenzaron a servir a Jesús juntos. Y hubo un gran regocijo. Pero Jesús le dijo a los discípulos que no se regocijen porque los demonios se los sujetan. Sino porque sus nombres están escritos en los cielos. Pero hay predicadores que me dicen, Tony Abraham, eso fue para aquel tiempo, no es para hoy. Eso fue para los 12, eso fue para los 70, eso fue para los 70, eso fue para Pablo, y no más. Pero quiero darte unas buenas noticias. Si te fijas en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Cristo había sido crucificado, resucitó de entre los muertos y ahora estaba por regresar al cielo. Y la iglesia de aproximadamente 500 personas, la primera iglesia estaba reunida allí para despedirse del Señor. Y fue la última vez que estaba por hablar con ellos, el Señor Jesucristo. Y estas fueron palabras importantísimas para la iglesia. Y lo que Él les dijo a ellos, nos da. Dice a nosotros hoy, porque su palabra no cambia. Porque la palabra nos dice que la palabra de Dios está establecida para siempre, eternamente en los cielos. Y en Marcos 16, 15, Jesús les dijo, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Él dijo lo mismo a los 12. Él dijo lo mismo a los 70. Él dijo lo mismo a los 70. Él lo dijo a la iglesia en aquel entonces, y lo dice a la iglesia de hoy. Y puede ir y predicar el Evangelio. Bueno, tú dices eso, te lo dijo a ti, porque tú eres predicador. Pero no, Él lo dijo a la iglesia, si tú tienes a Cristo, tú eres parte de la iglesia. Él te lo dijo a ti. Y él dijo, ir y predicar. Tell it from the rooftops, tell it everywhere. Predícalo desde los techos de las casas, predícalo por todas partes. Pero tú dices, oh, brother Tony, I'm not a pastor, I'm not an evangelist. I can't preach. Pues quizás dices, Tony, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no sé cómo predicar. Well, you see this word preach has a threefold meaning. Esta palabra, predicar, tiene tres sentidos. It means to tell like I'm doing right now. Significa contar, decir como lo estoy haciendo ahora. And you can tell, you can share your witness. Jesus said you will be my witness. Puedes contar tu testimonio, puedes compartir el evangelio. Jesús dijo que seremos sus testigos. And Acts 180, he says, you will be my testimony, you will be my testimony, both in Jerusalem, Judea, Samaria, the other most parts of the world. Él dijo, y predicarán el evangelio en Judea, en Samaria, y hasta los fines del mundo. When you tell someone what Jesus has done for you, that is part of preaching, that is preaching. Cuando compartes con gente lo que Cristo ha hecho en tu vida, estás predicando. Pero hay otras maneras de predicar el evangelio, no solo decir o contar lo que dice el evangelio. It means also to live the gospel. También significa vivir el evangelio. The good deeds you do, like feeding the poor, helping others, like the good Samaritan, that is living the gospel. Hacer buenas obras, como alimentar a los pobres, hacer obras buenas como el buen samaritano, eso es vivir el evangelio. And can you do that? Of course you can do that. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto que puedes hacerlo. And then the third way we preach the gospel. La tercer manera en que predicamos el evangelio. Is to demonstrate the gospel. Is to demonstrate the gospel. How do we demonstrate it? By reading on in Mark and seeing what he told the church. ¿Cómo demostramos el evangelio haciendo lo que nos mandó el Señor Jesucristo? Como leímos en Marcos 16, 16 en adelante. He said, he that believeth and is baptized shall be saved. El que creyere y fuere bautizado será salvo. And he that believeth, and these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name you will cast out demons and speak with new tongues. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. And they shall lay hands upon the sick, and they shall recover. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que lo que el Señor dio a los doce, después a los setenta, y después a la iglesia, Él te lo da a ti también. Tú dices, yo no soy un predicador, pero sí, tú eres hijo de Dios. Y ese mismo Jesucristo que vivió en la iglesia primitiva, vive en la iglesia de hoy. That's why we don't say, can God, can God, is real sin that way. We say, I can do all things through Christ that strengthens me. Por eso no hacemos la pregunta si puede o no puede Dios, pero más bien decimos, todo lo puedo por Cristo quien me fortalece. Oh, my time is going by, but let me say this. Mi tiempo está corriendo rápido aquí, pero permíteme decirte lo siguiente. Dios no hace acepción de personas. Él te ama tanto como amó al apóstol Pablo. Él te ama tanto como él amó a Pedro. Lo que él hizo para otros, él hará para ti también. Lo que estoy compartiendo contigo para compartirlo todo, me tomaría cinco horas en una escuela bíblica para enseñarlo. Así que en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de ustedes. Porque las cosas imposibles para el hombre son posibles en Dios. Así que abre el corazón, recibe a Jesucristo. Y si ya eres creyente, prepárate para utilizar lo que Dios ya te ha dado. Quiero orar por ti ahora. Quiero orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Ves a aquellos que están diciendo, Señor, Jesús, yo llamo a tu nombre? Entra a mi corazón, entra a mi vida. Sálvame, Señor Jesús. Y dame el poder. Dame el poder. Que mencionas en tu palabra. Yo recibo mi salvación. Yo recibo las promesas de Dios. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a entregar esto al hermano. Walter, porque veo que algo está sucediendo con mi computadora. Muchísimas gracias, hermano Tony. Y si usted es una de las personas que acaba de orar esa oración, pidiendo el perdón de Dios, invitando a Jesucristo a su corazón, a su vida, yo quiero que hicieras tres cosas cada día. Número uno, habla con Dios cada día. Los que llamamos orar o rezar. Eso es hablar con Dios. No sabes cómo, cuando te despiertas, puedes decir algo con buenos días, Señor. Ayúdame, Señor, este día. Y cada vez vas a tener más palabras, más cosas que decir. Así que debes orar cada día. En segundo lugar, Dios quiere hablar contigo. Así que permite que Él te hable leyendo su palabra, la Biblia. En tercer lugar, cuenta a otras personas que eres seguidor de Jesús. Y algo muy importante, encuentra una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo para que te alimenten con la palabra del Señor. If you have received Jesus Christ as your Savior, do three things every day. Talk to God. We call it prayer. Number two, let God speak to you, reading His Word, the Bible. And number three, tell others you are now a follower of Jesus Christ. And very important, find a Bible-believing, Bible-preaching church where you can be fed. Muchísimas gracias por sintonizar este programa y queremos acabar orando por América, orando por avivamiento en esta nación como en otras naciones del mundo. We're going to close this program by praying for America, praying for the nations, praying for revival in this and other nations. So would you join me in agreement? Por favor, únanse conmigo en acuerdo, orando por avivamiento en esta nación y vuestra nación. Padre que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y pedimos que mandes una vez más un gran despertamiento espiritual a esta nación. Que acudan a los pies de Jesucristo, no solo miles, pero millones de personas. Y Señor, te lo pedimos, no solo por Estados Unidos, pero Canadá, México, las naciones del Caribe. Oh Señor, las naciones de Centroamérica, Sudamérica, el continente de África, Europa, Asia, el Medio Oriente. Pedimos por tu pueblo, Israel, Señor, que se despierten espiritualmente, que acudan a Jesucristo, lo reciban como su Mesía. Y Señor, pedimos que en esta hora extiendas tu gracia a nuestra nación. And Father, we ask you to extend your grace to this nation, and we pray for revival in America, for revival in the nations of the world. In Canada, Mexico, the Caribbean nations, Centro and South America, Europe, Africa, Asia, the Middle East. And we pray for Jerusalem, the peace of Jerusalem, and for the salvation of your people. May they receive Jesus as the Messiah. Thank you for joining us today. Muchas gracias por sintonizar. Muchas gracias, hermano Tony. Él perdió la conexión, pero acabó ya con el mensaje y estamos sumamente agradecidos por su presencia y su participación en el programa de hoy. We're very thankful, brother Tony, for being a part of this broadcast today, for that message that you shared. And I know that many have been touched. I just feel that we still need to pray for people who have needs out there. We have prayed in the beginning of the broadcast, but I sense we need to pray again. Quiero orar una vez más por necesidades. Hemos orado al comienzo de este programa, pero vamos a orar una vez más. Father, we come to you in the name of Jesus. And I bring those who are sick and afflicted around the world at the sound of my voice. And I commend that spirit of fear come out of you in Jesus' name. I commend that spirit of infirmity leave in Jesus' name. I commend healing to come forth. And Lord, I commend that depression to come out in Jesus' name. And I commend every trace of that diabolical virus to leave your body. Be healed in Jesus' name right now. Now, if you are in need of healing, we're in need of healing, believe that you receive right now. The power of God is moving. God is touching. God is healing. Where you are at, some of you are sensing a warmth in your body. It's the power of God flowing through you that pain is leaving and healing is coming forth. Yes, Lord, thank you for healing those lungs. And Brother Stephen, thank you for his body receiving that transplant without rejection. Thank you, Lord, for healing Brother Nathaniel, his wife and daughter. Thank you, Lord, for doing creative miracles in Jesus' name. And Lord, we thank you for touching Marie in San Diego, for touching Joe in Austin. Thank you, Lord, for touching Valencia in Austin. In Jesus' name, thank you that your power is extended around the world, healing right now. Gracias, Señor. Te damos porque tu poder sanador se extiende por todas partes del mundo. Te damos gracias porque está sanando Esteban en Canadá, al hermano Piglet en Canadá, y su esposa e hija. Señor, te damos gracias porque tu poder sanador no está limitado con distancia. Enviamos tu palabra, rescátalos, sánalos ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Salva aquel inconverso. Tócalo, convéncelo, Espíritu Santo, de sus pecados y que él venga, ella venga a los pies de Jesús en este instante. Señor, te damos gracias porque está sanando, porque está sobrando, porque está sanando cánceres, está sanando los ojos, está la vista, está sanando sordera, está sanando dolores como en el cuello, la espalda, la columna, o algunos están sintiendo una calor pasando por el cuerpo. Es el poder sanador de Cristo sanándote, recibe la sanidad, empieza a agradecer al Señor. Muchísimas gracias una vez más por sintonizar. Comparte este programa con otras personas. Y recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, su poder no ha cambiado, su voluntad no ha cambiado, su palabra es su voluntad. Así que recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Remember, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. He has not changed, his word, which is his will, has not changed, his power has not diminished. Keep believing, keep trusting, God richly bless you. Dios les bendiga. See you. Yeah.